Esta tortuga marina de la especie blanca siente un fuerte impulso por salir del mar y arrastrarse sobre la arena de la misma playa que la vio nacer hace algunos años. La salida de las hembras anidadoras se lleva a cabo durante la noche, de preferencia en su fase más obscura. Nos dividimos en varios equipos para empezar los patrullajes nocturnos y detectar cuando alguna tortuga sale a nuestras playas a procesar su desove. Están llegando unas 50 tortugas por noche. Tenemos la tortuga cahuama, la tortuga carey y la tortuga laú. Son cuatro especies de las que llegan aquí a Cancún. En Playa Delfines de Cancún, un grupo de voluntarios y trabajadores de dependencias ambientales realizan patrullajes nocturnos para proteger a estos seres milenarios. Están en peligro de extinción y pues es nuestra obligación ayudarlos como ciudadanos. Más que nada para preservar la especie porque sabemos que está en peligro de extinción. El recorrido de las tortugas que van a desovar es largo y puede durar más de dos horas. Después de elegir un lugar seguro, comienzan la fase vital de su ciclo de vida. Una vez que la tortuga empieza a desovar, es empezar a recolectar los huevos para poder transplantarlos y así ahora sí que proteger los huevos. Los huevos recolectados se depositan en algunos de los 50 corrales de protección que se han colocado a lo largo de 12 kilómetros de playa. Según cifras de las autoridades de ecología, hasta el día de hoy se han resguardado más de 52 mil huevos en el área de playas de Cancún. Luis Bel González, a quien corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!